Bueno, hemos desmontado lo que es ya el motor de limpia para orizas o el crico. Lo primero que haremos será desmontar hacia afuera la parte donde están los campos y halaremos, en este caso lleva dos tornillos en esta parte de aquí, uno aquí y otro en la parte de aquí abajo. Lo sacaremos y continuaremos. Bueno, tenemos ya desmontado lo que es la parte del motor de cricos, halaremos esto hacia afuera. Bueno, viéndolo así de una manera bastante superficial, lo que logro ver es de que ya tiene lo que es marcas de que estuvo, ya entró agua en la parte interna donde va el crico, así de que por ley va a tocar desarmarlo completamente. Otra cosa que yo logro ver es de que en la parte donde hay un carbón que ya no está haciendo contacto y puede ser parte del problema. Lo terminamos, lo debemos de desarmar para mostrarles dónde van los puertagarbones. Vaya, aquí podemos grabar lo que yo les mencionaba. Sí, pueden ver en esta parte de aquí, en este, lo que es la parte del carbón ya no salta como en este. Vean cómo está en esta parte de aquí. Vean aquí en esta parte de aquí. Y este está totalmente embancado, tal vez por la calidad del video no logre notar, pero lo que ha sucedido es de que está destrozada la parte del carbón, por eso él ya no sale. Así de que lo que haremos en este caso será hacer un carbón con esta medida. En este caso que este motor lo permite, vamos a sacar la parte del portacarbones hacia afuera para poder realizar un trabajo un poco más minucioso y hacer el reemplazo. ¡Vamos! 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 Haremos una limpieza en la parte de este portacarbón ya que también cuenta con eso y, aparte de eso, algo que les mencioné en un video anterior fue realizar lo que es la unión de este termofusible, que es para cuando la masa o se queda pegado en vez de generar un cortocircuito lo que hace es cortarse él internamente. Llamaremos muy bien la pieza y empezaremos a devastar lo que es el carbón. En este caso, lo que haremos será devastar primeramente la parte de los lados. la parte lateral y después le modificaremos lo que es la altura. Por el momento, devastaremos, si se fijan, necesitan algo de la parte de los lados. Lo pueden hacer con una cuchillita, pueden ir devastando para ir haciéndolo con mayor precisión. Y si no, lo pueden hacer con lija o lo pueden hacer en un medio. Empezaremos a devastar y, como les digo, primeramente lo haremos de la manera lateral para después ver la altura del carbón se ha quedado de manera correcta. Vamos a ver, ya le gastamos un poco más y no, quiero un poquito más. Vamos a ver, pasamos un poco más. Viermos un poco más. Vamos a ver, ya le gastamos. Y exactamente así tiene que quedar También queda de una manera bastante lisa La altura nos quedó similar a la original Así tiene que quedar En este caso lo que haremos será cortar la parte donde va el carbón o escobilla vieja Y soldaremos en la parte de aquí el nuevo carbón Donde está el anterior Y volveremos a armar Ah, les mencioné que había que lavar la pieza por este daño Y la lavaremos de una vez Vaya, hemos ya colocado el carbón Fíjense ya Ya los soldamos Vamos a colocar aquí el resuelto A ver A ver Para que lado iba Yo me acuerdo que así Ahí está A ver si los demás van de esa manera Híjole Aquí pasa otro detalle Es que no nos habíamos fijado Y es que está bastante más largo que los demás Eso sí va a ser un problema Así que le vamos a devastar un poquito más La parte de la punta para que quede exactamente igual Lo sacaremos y le devastaremos un poco más Aquí podemos ver la medida de este Donde van nosotros Y la devastaremos Ahí ya la quitamos un poco más Lo colocaremos aquí Creo que aquí ha caído un poco de estaño Ahí está afuera Siempre hay que fijarse en esos detalles Ya que muchas veces nos pueden causar problemas adicionales A la hora de estar colocando Aquí está el que no nos sirvió Ya que le devastamos arriba y abajo Y tenía que ser solamente a los lados Vamos a colocar lo que es el resorte Vamos a medir una vez Esto aquí para que quede presión Y ven ahí está exactamente como el original Así que ya lavamos las piezas Y lo que haremos será también limpiar la parte interna de esto Y colocaremos grasa y volveremos a armar Y así hemos finalizado lo que es la reparación De motor limpia para brisas del Toyota Yaris Quise mostrar esto porque en su mayoría La mayoría de motores para limpia para brisas Tienen una construcción similar a la de limpia para brisas Ya que funcionan de manera igual Ahí les mencioné también lo que yo hice Para poder reemplazar la parte del carbón Que fue lo que se había dañado Y así poder realizar con mayor seguridad Una reparación correcta Así de que recuerden Estaré subiendo siempre contenido De valor para ustedes En este caso yo lo que les puedo mencionar Es de que se suscriban al canal Y me estén mencionando en los comentarios Cosa que les gustaría que yo estuviera subiendo Más reparaciones O casos de diagnóstico Lo cual es por el momento No ha estado subiendo Ya que hay un Ya que en estos casos Hay herramienta que hay que tener Para poder realizar este tipo de diagnósticos Y la mayoría de personas Que son autodidactas No contienen No tienen Este tipo de herramienta Entonces en estos casos Yo estoy realizando este tipo de reparaciones Que son bastante básicas Para que ustedes puedan hacer Una reparación en sus vehículos Y como podrán ver en los videos anteriores Se han estado haciendo reparaciones De motores De motores Para subevidrios Lo que son motores En este caso Para lente de parabrisas Motores Perdón Switch Para vidrios Y así He estado subiendo Como los casos Más comunes Que se dan En los vehículos Así que amigos Recuerden Suscribirse al canal Y estar pendiente Siempre accionar Lo que es la campanita Para poder estar recibiendo Notificaciones Con los nuevos videos Que estaré subiendo En el transcurso del año Y recuerden Así que Nos vemos en una próxima ocasión Amigos Compañeros Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!